Bueno, con eso bastará. Eh, en fin y al cabo que estamos reviviendo toda cada rato, ¿eh? Sí, sí. Puede que no tenga un título en medicina. Y ya se compró el fin chit Jessel de la oferta. Y que gandalleros. ¿Cuánto vale? ¿Qué más dice cuánto vale? Ahí abajo dice 245. No, ya no me alcanzamos. Ya tienes el oferta. Está más potente. Claro que está más potente. ¿Qué quieres? Escúpelo. Ya, te espincha el tráfico. Ya. Ya. Hablemos con el Zed. Ya cumplimos la misión. ¿Puedes llamarme Zed? Protege tu pellejo, bien. ¡Bien! Si quieres encontrar la cámara, necesitarás su colaboración. Ayudar al Dr. Zed con su problema con nueve dedos sería un problema. Un buen comienzo. Llegar a nueve dedos. ¿Sabes lo que necesitas saber? ¿Dónde está el Goka? El Goka nomás se la pasa viendo, güey. Y sumando experiencia. De por sí nos lleva un nivel de ventaja, el cabrón. ¿Dónde está el Goka? Ahí está el Goka. Ahí en la brújula salen los triangulitos o no son las personitas, güey. ¿Ya vieron? ¿Ya te compraste tu escudo, Goka? ¿No tienes escudo? Ah, ya tienes. Está activa. Ahorita se recarga. El escudo aguanta el daño. Si se les acaba el escudo, pues cúbranse para que no reciban daño directo, eh. Son cosas obvias. Excepto del Gandaya y el 10, que como siempre agarró la oferta. Y tenemos que rescatar su trasero hasta que sea nivel 4 y le pueda usar. Y ya que le pueda usar, va a tener un nivel muy cabrón. ¿Dónde van? Vamos a granjear. Estas balas de... Si le llevan la misión a lo que tenemos que hacer. Les digo que ni siquiera están poniendo atención a qué tenemos que hacer. Vamos a deslegar a 9 de 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde va a tener un ataque? No, no, no. ¿De acuerdo? O sea, no, no, no. que pasa tiene miedo cada vez se me da mejor olé vale ah mi pinches culo seguí disparando no matos a nadie de verdad ok a ver encontré unas armas vengan a ver a ver a ver 4 balitos no mamas encontré encontré esta y encontré esta y encontré esta ok chequenle que de esas cuales puede servir a ustedes apurenle porque el gandai ya está escogiendo y no voy a dejarles nada conste si ya agarraste una pistola si suelten siempre suelten quédense con una sola pistola no carguen muchas 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 armas porque siempre quédense con lo mejor y suelten lo demás para que si alguien le sirve pues el otro wey aproveche y donde veo donde se guarda ponle back te vas a donde está la mochila ah ah pues no tengo dos wey si 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 pero pero luego vas vas juntando muchas armas o vas juntando te vas llenando la mochila de muchas armas y la neta no vas a ocupar tanto siempre quédate con la mejor y ya wey suelta la que tengas y puede que le sirva alguien más el goka no más está bien no tengo dos completado vamos a cobrar la recompensa ya tengo una pistola nueva escopeta mira balas de escopeta balas de escopeta mira que hay perros revisen miren acá hay cofres no han revisado acá hay dinero ese dinero va para todos y acá hay más dinero si le está llegando ese dinero no? acabo de agarrar cuarenta y ocho dólares también se lo sumo a ustedes no? uuuu cofre 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 dirá yes una sub a ver wey si está más chida que la que traes suelta la que traes porque yo no tengo sub a ver a ver ahí voy espérame ahorita te la llevo cabrón tan wey no te escuchemos mira esta es munición para para que? creo que esta es munición para sub o para pistola creo que es para sub bueno mira espérame ven acá ven acá wey esta es la sub es requisito nivel 4 creo que va a estar más chida esta que la que tienes no? si wey vamos a ver si wey nivel 4 ah pues agárrala y cargala ya ya cuando seas nivel 4 y no seas envidioso suelta la que traes para que alguien más la tenga y tu ya tienes un arma más chida daño 13 daño 11 también también miren también encontré esta arma esta pistola no esta el goka no se mueve el goka que onda no te escuchamos goka a ver esta pistola de aquí puede que alguien le sirva ay ay ya vi entonces esta la suelto mira ya salte una la otra la suelto cuando sube de nivel porque no no te permite agarrarla si quieren si quieren saber si un arma está más chida que la que traen equipen el arma y apunten a la alarma y les dice es más de estos por ejemplo esta pistola que traigo daña más así que me la voy a quedar y así equipas la pistola y si te convence la cambias no sean gandallas y ya hay que equipar todo goka ya exijo un duelo goka ya goka ya cumplimos con la misión hay que ir a cobrarla no te acompañas si te caes de alto nah aguantan estos güeyes no son delicados bien che goka haciendo experiencia sin mucho esfuerzo no te gastes tanto goka no te gastes tanto goka hablan con el doctor set hablan con el doctor set fue el que nos dio la misión puede que no tenga un título en medicina pero si te disparan te alegrarás de tenerme cerca encuentra cóptica baja acepta la misión ya hay nuevas mercancías en las tiendas a ver miren ya hay un nuevo escudo no me llevo el de la el de la promoción ah tiene 20 minutos güey yo como ya lo gasté pues tiene poquito más también pueden vender lo que no le sirva vale por ahora puedes llamarme Zed como todos ah se fue el goka comprar no veo escudos voy a vender ah se fue de la pari pero esta con nosotros se fue de la pari pero esta con nosotros i Gracias.